Amigos sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy se enfrenta a la selección de Honduras en contra de Jamaica Crack deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección hondureña vencerá a Jamaica Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas a la selección de Honduras Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Y es que amigos sabemos que en algunas ciudades o en algunos países no pasarán este partido Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack Quédate hasta el final de este video, deja tu like y también suscríbete Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos ya que la selección de Honduras buscará aprovechar su localidad Cuando reciben cancha del estadio olímpico metropolitano a la selección jamaikina Así es amigos, los catrachos, la selección hondureña, vaya que no llega nada bien a este compromiso Y es que como sabemos se encuentran en la séptima posición de la tabla general con tan solo 3 puntos Así que ahora amigos que se enfrentan a la selección jamaikina Buscarán aprovechar su condición de local, sumar 3 puntos y escalar posiciones Ojo amigos, si Honduras gana este partido estaría escalando hasta la quinta posición de la tabla general Pero bueno, ya veremos que tal le va el día de hoy Y bueno cracks, el partido entre Honduras y Jamaica lo podrás seguir por la señal en vivo de Deportes TBC También puedes buscarlo por YouTube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video